Hola mis queridas hermanas y amigas, un gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes trayéndoles el resumen de la semana número 4 de este hermoso estudio de nuestra eternidad seguida. Comenzamos la semana con los yo soy de Jesús, en Juan 8, 12, Él dijo yo soy la luz, el que sigue a Jesucristo tendrá la luz de la vida, ya no andará en tinieblas pues Jesús guiará su vida. Jesús se escupió en tierra y con ella hizo lodo, para sanar a un ciego y darle luz a sus ojos, el ciego creyó en Jesús y allí mismo le adoró, Jesús para juicio vino para que veamos tú y yo. Jesús dijo yo soy la puerta y el que quiera puede entrar, para llegar a ser salvo y buenos pastos a encontrar, Él dijo que vino al mundo para vida abundante darnos, Él es el buen pastor que su vida dio para salvarnos. Como oveja de Jesús, siempre escuchó su voz, Él a mí me conoce y a Él sigo yo, Él me tiene en su mano y nunca me soltará, Él me dio vida eterna y no pereceré jamás. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, también yo soy la vida, no crece en tu corazón, ella dice con firmeza y muy bien convencida, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el Mesías. Una excelente semana de buen aprendizaje, conociendo a Jesús, el enviado del Padre, un abrazo para ustedes, sigamos conectadas, si el Señor lo permite, nos vemos la otra semana. Gracias. 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 Gracias.